Vamos, comenzamos en el hospital escuela a las 7 de la noche, ingresó Manfredo Rubio, quien fue herido en un costado con un punzón tipo pica hielo. Esto ocurrió en el Parque Herrera de Tegucigalpa. A las 7 y media ingresó Abilia Medina, quien salió con golpes y fracturas cuando iba de pasajera y se resbaló en el pavimento mojado en Tatumbla, Francisco Morazán. A las 7 y 50 también ingresó otra persona del sexo masculino, fue golpeado en Comayaguela. A las 8, Rogelio Fabricio Muñoz chocó de frente su motocicleta contra un vehículo en la montañita salida Adalí en Francisco Morazán. A las 8 y 20 ingresó Adolfo Pavón, quien salió con golpes al perder el control de su motocicleta en el boulevard Suyapa frente al polideporto. ...se cayó de un caballo, lo botó al asustarse cuando lo iban a encerrar en el porvenir Francisco Morazán, según la información de Edwin Núñez. Minutos después también llegó Eric Sauceda, salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta al resbalarse por lo mojado del pavimento en el kilómetro 6 carretera a Santa Lucía. De igual manera le damos a conocer el reporte de Edwin Núñez a las 9 de la noche. A las 9 ingresó Carmen Elena Izaguirre. Juega en el equipo femenino del Real de Minas y salió con una fractura en su pierna cuando se enfrentaban al Olimpio, al Olimpia, en la Villa Olímpica. Veinte minutos después llegó Javier Moncada, salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en Zoroguara, Francisco Morazán. También a las 9 y media ingresó Jonathan Andino. Él salió con golpes y fracturas de la misma manera, perdió el control de su motocicleta, pero esto ocurrió en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Zaira López ingresó también porque ella iba de pasajera en una motocicleta y se accidentaron en la salida a Darní frente a la colonia Montefresor. A las 10 y media ingresó Carlos Ponce y Sandra Andino. Salieron con golpes y fracturas cuando perdieron el control de su motocicleta. También nos da a conocer nuestro compañero Edwin Núñez. A las 11, Eddie Arquín se fracturó el hombro al querer detener un toro con un lazo en jaripeo que se llevaba a cabo en la gafa. A las 11 y media ingresó una persona desconocida del sexo femenino, quien habría tomado unas pastillas analgésicas según versión de los testigos. José David Rodríguez llegó al hospital Escuela luego de ser atropellado en el Tizatillo, salida al sur de la capital. De igual manera, se reportó el ingreso de Elías Zúñiga y Connie Navarro. Fueron golpeados por miembros de la barra de la Olimpia en el barrio Los Profesores de Comayagüela. A la 1 ingresó Rebeca Trejo, quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta frente a la posta del sector de la colonia Villavieja de Tegucigalpa. A las 2 de la madrugada, Kevin y otro joven ingresaron al hospital luego de sufrir golpes y fracturas en un accidente que se registró en Comayagua, donde perdieron la vida otras 6 personas según lo constatamos aquí en HCH. Y a las 3 de la madrugada, ingresó Hugo Názar. Él resultó fracturado cuando jugaba en estado de ebriedad. Esto ocurrió en la colonia El Carrizal de Comayagüela. Son los últimos ingresos en el hospital gracias a Edwin Núñez por su cobertura. Y de inmediato...